Hola, hola aquí muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Cristina, para quien no me conoce, me dicen Kimochi y mucho gusto, espero que sí les guste mi contenido. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que de esa manera no se pierda ningún video tutorial conmigo. También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube le va a enviar notificaciones todas las veces que yo suba un video tutorial. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este videíto. Hola, hola chicas, ¿cómo están? Chicas y chicos, bueno hoy vamos a hacernos un maquillaje de Alina, así que saco uno nuevo. Y me gustó muchísimo, era para primavera y bueno pues toda la cosa. Entonces voy a estar utilizando antes el primer para sombras de Yassie, que es el tono neutral. En la cajita de información está el link directo de su tienda, niñas. Bueno, entonces con una brochita la voy a estar aplicando. Ya me gustó aplicarlo con una brochita, antes no me gustaba. Bueno, entonces vamos a aplicarlo en todo el párpado y aquí vamos a ponernos la sombrita. Ah, verdad, solamente mejor pónganse en la parte de aquí arriba porque luego voy a hacer el corte. Así que es desperdiciar producto, niñas. Ok, entonces ahí. Ahorita son las 5 de la mañana. Me levanté súper temprano, es que ayer no grabé, chicas. Y hoy día estoy grabando súper rapidito. Para que tengan video, pues más ratito. Así que termino de grabar y me pongo en chinga a editarlo para subirlo. Ok, niñas. Bueno, hoy vamos a estar utilizando la paletita de Ukambe. Y Ukambe. Bueno, Ukambe. Entonces voy a estar agarrando primero. La primera sombra va a ser este tono de aquí, niñas. Que va a ser nuestra profundidad. Bueno, y vamos a estar cogiendo una brochita súper pequeñita, niñas. Para poder hacer esto sin estar, pues, mancharnos casi todo el ojo. Entonces vamos a venir y vamos a estar colocando el tono aquí. Primero vamos a estar colocando full a toquecito solamente. Para poder hacer como nuestra raya principal. Y después ya poder hacer algo como más calma. Entonces más o menos así. Voy a hacerme este ojo y ahorita regreso. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora vámonos a estar difuminando. Ya hemos quitado el exceso de la brocha. Entonces ahora sí nos vamos a poner a difuminar aquí. Todo súper bien. Sí colocar más sombra. Solo con la brocha limpia. Entonces vienen de a poquito y se van difuminando en todo su ojo. No tiene que ser perfecto esto, pero sí más o menos. Vamos a venir con una brocha limpia. Este es de aquí, de la colección de jirafas. De edu color. Tienen código de descuento en la tienda, chicas. Esquimochi para cualquier set de brochas. Entonces en la parte de aquí vamos a difuminarlo todo súper bien. Y ahora lo que vamos a hacer es aumentar un poco más de sombra. Pero a la vez que vamos a aumentar vamos a difuminar. Así que van a hacer las dos cosas ahora. Colocar y difuminar. De esta manera, poquito a poquito, se toman su tiempo. Ya que no es súper rápido que llegamos. Tienen que tomarse su tiempo, poquito a poquito. Ok, niñas. Así, así. Súper bien. Quitan un poquito el exceso de la brocha y se ponen a difuminar un poquito más a los cantos. De donde está la sombrita. Vamos a estar cogiendo un cotonete ya húmedo con el producto desmaquillante. Y vamonos a estar limpiando aquí. Ya que vamos a hacer una cuenca marcada, niñas. Ok. Así. Realmente, ¿qué les puedo decir? Me gusta recrear los maquillajes de Alina. O sea, se ven súper bonitos. Bueno, en este maquillaje en especial se miraba tierno. En esos colores súper bajitos. Más glitter y toda la cosa. Así que dije, pues me lo voy a recrear. A ver qué tal me sale. Ok, bueno. Así, vean. Ya tendría que quedarles más o menos. Ahora me voy a hacer este ojo y regreso. Ok, niñas. Bueno, ya me puse una gotita de corrector ahí y otra gotita por aquí. Entonces estoy utilizando este corrector que es de Cezanne. Que es súper bueno. Es uno semi mate. Entonces voy a estar ahora rellenando todo lo que he quitado con el cotonete. Nos vamos a poner a rellenar súper despacio. Bonito. Ok, así. Súper, súper despacio. Así mismo, niñas. Ya va quedando nuestro ojito. Nuestro ojito perrón. Ok. Y luego lo van a difuminar todo lo que es el corrector. Ok. No puede quedar pues amontonaditos ahí todo raro. Ok, niñas. Bueno, una vez de haber limpiado todo. Entonces vamos a estar sellando con polvo suelto. Polvo compacto. O lo que tengan con cualquier polvo. Y en esta zona para que así no se haga pliegues. Entonces lo pasan por todo el párpado. Antes de eso, fíjense bien que no tengan plieguesitos arrugaditos ahí en su párpado. Para que pongan el polvo, chicas. Porque si lo sellan así se van a quedar marcados los plieguesitos. Ok, bueno. Ahí ya está listo. Metió sombra a mi ojito. Yo usé este polvo de aquí que es la paleta de Anastasia de contornos, niñas. Este ojo ya me lo hice. Entonces voy a hacer aquí con ustedes. Voy a estar utilizando una pomada. Ok. Voy a utilizar esta de aquí. Que es negra de Ucambe. Ok. Esta de aquí. Entonces ahí voy a estar colocándolo aquí como si fuese un delineado. De esta manera nos vamos a hacer como un delineado negrito. Estoy utilizando esta de aquí porque para que no se me, pues no se me haga un abajal y tampoco se me, y bueno, y me dure más. Entonces ahí voy a estar subiendo por aquí. Y bajándolo. Ok, es un poquito complicado hacerlo con pomada. Como que me acostumbré más a hacerlo los delineados con esto, con delineadores. Pues es más fácil, según yo. Ok, bueno, más o menos así. Entonces ahí ya lo van este poniendo hasta aquí al final. Y a la vez lo van difuminando de a poquito. Entonces ahí voy a estar cogiendo una brochita más pequeñita. Esa de aquí que es de la tienda Un Dolar. Y vámonos a estar haciendo un difuminado aquí a los bordes. No tiene que ser perfecto, solo tiene que estar más o menos difuminado. O sea, que se note que está difuminado un poco. Más o menos así, niñas, ya lo dejamos ahí la cosa. Entonces ahora, difuminé con un poquito de negro, niñas, que tengo aquí en la paleta. Y ahora voy a estar utilizando este rosa. Súper, súper intenso. Con una brochita así de pequeña. Entonces, el rosa lo voy a estar colocando a los bordes de todo lo que es mi delineado. Ok, no se importen por si se... O se pasan a lo que es el negro, no importa. Ok, más o menos así tendría que ser. Ahí vienen por arriba y hacen lo mismo. Ok, lo empiezan a pasar el súper rosa. Encimita. Ok, bueno, así, niñas. Súper, súper. Por aquí el rosa. Y ya ven como que se mira súper diferente, más bonita la cosa. Ok, así. Y todavía falta el glitter, entonces... Aún se va a ver más bonito. Solamente difuminen bien en esta zona. Ok, niñas. Bueno, ahora voy a estar utilizando la paletita de glitter de Beauty Glacier. Entonces voy a estar utilizando este rosa súper bajito, súper bonito. Y vamos a estar colocándolo con una brochita de pelos naturales. Este de aquí. Y vámonos a poner. Y vamos a venir y vamos a estar colocando justamente aquí. Vean, así. De a poquito. Todo, todo súper bonito. Bueno, no tiene que quedar tan igual al de Alina. Solamente, pues, más o menos por ahí. Bueno, la cosa es hacer el intento, ¿verdad? Si algo les gusta, pues inténtenlo, practíquenlo. Este... Y ahí poco a poco van a ver que sí van a lograrlo. La cosa es que hay que intentar, niñas. Si uno no lo intenta, nunca lo va a lograr. Así que inténtenlo poquito a poquito. Yo sé que van a poder maquillarse súper bonito. Más o menos lo van a estar poniendo aquí en medio, ¿ok? Pero ni tan arriba. Solamente, más o menos seguían de lo que está el contorno rosa. Ok, bueno. Así. Aquí también así. Ya el maquillaje, pues, quedaría así. No sé qué tal me quedó. Yo creo que, pues... Pues está ahí, más o menos. Pero bueno. Ahí está. Bueno, entonces ahora voy a estar aplicándome el hidratante ya para hacerme lo que es el rostro, niñas. Estoy utilizando este que es de Colourpop. Bueno, está este de aquí. Y nos hidratamos súper bien. Voy a estar utilizando el primer de Otsuo, niñas. Que tiene protección solar. Ok, niñas. Vamos a colocarnos lo que es la base, entonces. Un poquito en todo nuestro rostro. Así que, ¿qué tal les pareció el resultado, niñas? Pues, ¿cómo les va pareciendo? ¿Les va gustando o no? ¿Sí se lo harían? ¿O no se lo harían? Pues a mí sí me gustó mucho. Y sí, sí me lo harían. Ok, bueno. Entonces, se difumina súper bien la base. Estoy utilizando la base de Colourpop, niñas. La de Pretty Fresh. Y es la número 07, ¿ok? ¿Dónde está esa? 07... No, 7. 7 B doble. Ahora voy a estar utilizando el corretor de Colourpop. El número 45, niñas. Ok, por aquí lo pueden ver. No sé si se puede ver. Entonces, este tono lo vamos a estar aplicando aquí abajito. En la nariz. Se me salió hecho beca. A los lados. Un poquito por aquí. Así, como unos triangulitos por ahí. Luego, vamos a pasar a difuminarnos todo esto. Así, poquito a poquito. De esta manera. La verdad es que para cubrir así, más o menos, nuestro rostro no necesitamos mucho producto. Aparte, si echamos mucho producto, como que a veces se nos mira súper cargado el rostro. Y más si es para el día. Pues se mira un poco como si fuese una máscara. Así que mídanse y no se echen mucho. Bueno, entonces. Aquí difuminado todo. Entonces, ahora me voy a poner polvo, chicas. Vamos a sellarnos todo el rostro. Ok, niñas. Sellan todo el rostro. Súper bien. Yo dejé un poco de polvo abajo de los ojos y a los costados. Para hacerme lo demás de lo que falta terminar, pues nuestros ojitos. Entonces, una vez que ya hemos sellado. Entonces, ahora vámonos a... Niñas, me puse delineado rosa. Súper rosa. Intenso en la línea del agua. Este de aquí es de Colourpop. Ven nomás. Es súper, súper bonito. Me encantó. Vino la colección de helado, si no me equivoco. Ok, niñas. En la parte de aquí vamos a aplicar el mismo color. Que aplicamos la primera sombra encima. Entonces, lo difuminan súper bien. Solamente en este borde de aquí. Así. Ok. Y ahora vamos a poner un poquitín de negro. Con una brocha más finita. Así como esta plana. Voy a estar colocando en la parte de aquí. Así. Nomás un poquitito. Y lo voy a juntar con mi delineado de encima. Entonces, ahí voy a venir aquí abajito. Y voy a empezar a difuminar hacia abajo. Todo súper bien. Es como para que sea como una entradita. Para que marque la profundidad de esta zona. Ok. Más o menos así. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora vamos a hacernos el contorno. Aquí un poquito. Un poquito por abajo. Ya me puse máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y superiores, niñas. Se ponen un poquitín. Ya saben que yo me tengo que poner mil capas para que se note un poquito. Ok. Bueno, entonces ya está el contorno, niñas. Súper fácil. Carita pescadito. Si es que no saben en dónde colocárselo. Voy a ir aquí. Estaba utilizando el rubor de Colourpop. Este de aquí. Que es el J-Get. Algo así. Que es un tono súper amarronado. Más o menos. Pero no es tan intenso. Es más o menos. Y tiene como unos destellitos súper bonitos. Bueno, entonces vamos a colocarnos el ruborcito. Sonría un poquito para colocárselo en los cachititos. Voy a estar utilizando este iluminador de color Pop, niñas. Ok, entonces vamos a estar colocando a toquecitos en esta zona de aquí. Lo que es el iluminador súper perrón. No olviden que tienen código de descuento en Colourpop, niñas. Que es 5 Cristina para cualquier producto. Ok, listo. Bueno, ahí. Un poquito aquí arriba. Aquí abajo. Y aquí. Luego voy a estar colocando un poquitito en la puntita de mi nariz. Y difuminándolo. Luego un poquito en el medio, niñas. Así. Y lo difuminan después con su dedito. Todo. De la paletita de Ucambe, niñas. Está aquí que es de iluminadores que me súper encantan. Voy a estar utilizando este tono verde. Es un iluminador verde. Y vamos a estar colocando en el lagrimal. Ok, en este lado, pues como pueden ver, ya me lo puse. Y entonces vamos a colocarlo aquí. Y lo van a difuminar súper bien, ok. Más o menos así. Y lo difuminamos. Para que quede súper perrón el look. Es que Alina se puso uno color medio menta. Pero pues yo tengo solamente este. Así que listo. Niñas, voy a estar utilizando las pestañas Meron de Beauty Kimochi. Ok, tienen código de descuento también en Beauty Kimochi. Es Kimochi. Las pestañas se miran así. O sea, le dan una gran diferencia a lo que es el maquillaje. Ustedes vean, a mí me súper encanta. Entonces me voy a poner en este lado, niñas. Ay, tengo pegamento en el dedo. Se pega con mi pestaña. Ok. Así. Luego con una pinzita van a venir y lo acomodan en la zona de aquí. Ok. Ok, niñas. Así, ok. Entonces, serían, pues se mirarían a los ojos de esta manera. Súper dramáticos, bien perrones, bien bonitos. Me encantó el look de hoy, niñas. Espero a ustedes también. Ok, bueno. Ahora solamente falta secar ahí. Y voy, mientras eso, voy a estar delineándome los labios con este delineador de labios de Colourpop. Ok, voy a estar colocándome este de aquí. Ahí está su nombre. No sé si llegarán a ver. Es de la misma colección. Ah, ok. Este de aquí está mejor. Como que el otro está muy oscurito. Ok. Sí, sí, sí. Ok, niñas. En la parte de adentro de su labio, en lo que queda, he aplicado un poquito de corrector. Ok, un joquito. Es que no sé dónde está un lápiz labial que tenía un labial que era clarito. No sé dónde lo perdí. Bueno, por el momento lo vamos a dejar así nomás con el corrector no salva. Ok, niños. Nomás le voy a poner un poquito de brillo de un gloss. Nomás un poquitín. Yo utilicé este gloss de aquí, de Colourpop, de la colección de Hello Kitty. Trae el nombre... Aquí está. Así. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos, este de aquí sí es el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. Espero que sí lo realicen. La verdad, a mí me gustó mucho cómo nos quedó y el maquillaje de hoy de Alina. Me super encantan sus maquillajes. Así que si les gustó, no se olviden de dejarme su like, compartan este tutorial si es que les gustó el maquillaje, el contenido, pues como les expliqué y toda la cosa. De esa manera me apoyarían muchísimo. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto y ya nos vemos hasta el próximo video, chiquitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!